Muy buenas tardes, vamos a regalarles un poco de música cubana, Cuban Music, especialmente desde Santiago de Cuba, para ustedes, sin más dilación, Javier Jolie Yadis Carlos. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música 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 Muchas gracias, buenas tardes. Somos el Cuarteto Son de Cuba, espero que disfruten de nuestra música. ¡Gracias! 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 Música Música Música